Todo lo que pasa en Twitter, está aquí en Youtube, por la red periodista. Seguramente ya habrás escuchado o visto por las calles, bardas y anuncios que dicen adiós de EFE o la Ciudad de México. Pues bien, en efecto, a partir de una reforma política publicada en enero de este año, desapareció el Distrito Federal para convertirse en la Ciudad de México. ¿Y eso qué implica? Primero, más autonomía en la ciudad. Porque dejaremos de estar regulados por el estatuto de gobierno que aprobaban los diputados y senadores por nosotros y ahora tendremos nuestra propia constitución. Segundo, las delegaciones pasarán a ser alcaldías y tendrán más autonomía. Las alcaldías se van a integrar por un alcalde y un consejo. Este consejo tendrá concejales que funcionarán como los regidores en los municipios. Participan en los temas de administración y presupuesto y serán elegidos de manera proporcional a los votos que obtienen los partidos. Es decir, los alcaldes, a diferencia de los delegados, ya no van a gobernar solos, sino que lo harán con concejales de las distintas fuerzas políticas. Ahora bien, ¿quién va a elegir o aprobar nuestra constitución? Lo primero que se definió en la reforma es que la primera propuesta de constitución la hará Mancera como jefe de gobierno y se la va a proponer a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente se va a integrar por 100 personas o constituyentes. La pregunta que viene ahora es, ¿quién va a elegir a estos 100 constituyentes? La respuesta lógica sería que los mismos ciudadanos de la Ciudad de México, ¿no es cierto? Pues por muy lógico que parezca, no será así. De los 100 constituyentes, 40 van a ser designados. Le tocarán elegir 6 a Peña Nieto, 6 a Mancera, 14 a la Cámara de Diputados y 14 a la Cámara de Senadores. ¿Qué tendría que estar opinando un diputado de Chihuahua o un senador de Chiapas en los asuntos de la Ciudad de México? Nada. Lo cierto es que a través de esta vía aseguran la representación que no consiguen por el voto ciudadano. Por ejemplo, el PRI, sin la necesidad de ningún voto capitalino, ya aseguró 18 a 100. 6, que le dará Peña, más 6 por la proporción que tiene en la Cámara de Diputados, más 6 en la Cámara de Senadores. El PRD ya aseguró 10. 6, que le da Mancera, más 2 de la Cámara de Diputados y 2 de la Cámara de Senadores. Y finalmente el PAN, que aseguró 7. Para ellos, nada mal. Los 60 constituyentes sobrantes, que nos hicieron el enorme favor de conceder, los elegiremos, todas y todos los capitalinos, a través de una elección. Sí, el 5 de junio de este año, o sea ya, tendremos elecciones en la Ciudad de México. Casillas, boletas, INE, todo, como las elecciones que conocemos. En esa elección vamos a definir la ciudad que queremos. En el constituyente se van a contrastar dos proyectos muy distintos de la Ciudad de México. Por un lado, la visión de ciudad que privilegie el uso de suelo para enormes desarrollos inmobiliarios, de edificios de lujo y centros comerciales, donde se prefiere Burger King, McDonald's, Starbucks y Pizza Hut en cada esquina. O, por otro lado, una ciudad en donde se conserve la historia arquitectónica de las colonias, se privilegia el comercio local, las cafeterías, papelerías o pizzerías de barrio. La que no está dispuesta a consultar a los ciudadanos en la construcción de megaproyectos, o la que introduciría la consulta de manera obligatoria y vinculante para la autoridad. La que se ha inventado la lista de espera como pretexto para no dar cumplimiento a los programas sociales de adultos mayores, de madres solteras o de personas con discapacidad, como lo hace el actual gobierno de la ciudad. O la que llevaría esos programas a rango constitucional y crearía nuevas figuras como el amparo social, para que los derechos no sean caprichos y los ciudadanos podamos hacerlos efectivos. En fin, este y muchas otras cosas más nos vamos a jugar en el constituyente. Así que nos toca a cada uno y a cada una decidir la ciudad en la que queremos vivir o dejar que ellos la definan por nosotros.